Volvemos con ustedes para presentarles la información meteorológica de la tarde a lo largo y ancho del país. Las lluvias del Caribe serían entre ligeras y moderadas y se esperan en los departamentos de Cesar, Magdalena, Atlántico, La Guajira y Córdoba. Según los pronósticos, persisten las condiciones secas en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde además se estima una tarde con poca nubosidad. La abundante nubosidad prevista en el Pacífico llegaría acompañada de lluvias y tormentas en amplios sectores. Las más intensas se registrarían en áreas de Chocó y Cauca. Mientras tanto, en los Andes, las precipitaciones se concentrarían en sectores de Antioquia, Riz, Aralda, Calda, Santander, Tolima y Cundinamarca. Visitemos ahora nuestros llanos orientales, que para esta tarde prometen nubes cargadas de agua en zonas de Meta, Bichada y Casanari. En el sur del país se espera un aumento de la nubosidad importante, por lo que no se descartan lluvias en Guaviare, Baupés, Amazonas y Caquetá. El tiempo mayormente seco previsto en la capital del país podría haberse interrumpido por algunas precipitaciones menores en el occidente y oriente de la capital. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja puntual debido al represamiento del río Guarapas en la zona rural de Pitalito, Huila. En Puerto Huilche, Santander, se emite alerta roja por el avance en la erosión fluvial del río Magdalena sobre la banca sur. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del departamento de Huila. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en zonas inestables de Risaralda, Meta, Antioquia y La Guajira. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.